El primer gol, ¿cómo se sintió finalmente echar uno para nosotros aquí en San Antonio? Bueno, creo que fue importante, ya lo venía trabajando durante los partidos anteriores, sabía que iba a llegar en cualquier momento, de a poco estaba comenzando ya a desesperarme, pero gracias a Dios se pudo dar el gol y lo más importante es el triunfo. El triunfo, y hablando de ese triunfo, se dio la mara de Mission City, el 118 que se llegó a Las Vegas, la gente allá, el calor, el fervor. Ahora, cuéntanos, regresando a casa, tenemos tras un sábado. Cuéntanos un poco de este partido, ¿cómo se sienten ustedes? Bueno, creo que fue bonito ver a nuestros aficionados allá, sabemos que hicieron un viaje largo y agradecidos por ese apoyo. Creo que a nosotros nos toca responderles en el campo, con triunfo, con alegría, se pueda sentir bien. Y más ahora que estamos en nuestra casa, que hemos encontrado la senda del triunfo, esperamos seguir sumando y hacerles sentir a cada equipo que venga a San Antonio que va a ser difícil robar puntos acá.